Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Empezamos bien. Hoy venía para enseñaros mis regalos de Reyes y de Olanchero que he tenido durante todas estas navidades. Si oí ruido de fondo, es mi familia que está recogiendo la comida. Bueno, acabamos de acabar de comer ahora. Y pues nada, me habéis preguntado, en Olanchero me preguntáis a ver qué tal mis regalos y eso. Y pues he decidido que ahora en Reyes os voy a enseñar todos los regalos que he tenido durante Olanchero y Reyes a raíz de este tiempo. Tanto de familiares como... sí, de familiares, porque de amigos no he delido nada. Y luego también los otros regalos que me he hecho, porque yo todos los años me compro algo para mí y este año me he comprado bastantes cosas. Tendré el móvil para no perder nada, aunque tengo todo por ahí desperdigado, pero para no ir perdiendo. Así que vamos a empezar. Bueno, empezamos con Olanchero, ¿vale? Algunos ya lo visteis porque hice blogmas y demás. Y en los blogmas pues enseñé y de hecho os recomendé esa tienda. Y eran estos dos pintagüñas, ¿vale? Que pues me los compré, sí, porque me apetecían. Aunque mis uñas ya sabéis que no es que sean muy... nunca están bien pintadas. Así entre tú y yo, en confianza. La verdad es que me gustaron bastante, solamente lo he utilizado una vez. No me lo he vuelto otra vez a pintar entonces y son estos. Después me compré esta cartera, sí, en Alejo, que me gustó bastante la verdad. Y encima también me hacía falta ya renovar cartera y así, pues ya aproveché. Y la verdad que tiene un espacio bastante amplio, aunque tengo todo por ahí desperdigado, sí, pero tiene... Tiene un espacio bastante amplio y es muy muy bonita. Y yo encima como me encantan cosas así con frases positivas, pues ya aproveché y dije, pues para mí. Luego, este peluchito, que no venía con ello, ¿vale? O sea, se lo he puesto yo. Lo compré en una tienda de chinos, que también os lo dije en un blog más. Bastante adorable y encima era un unicornio así con colorines y me gustó un gollón y me lo compré. Después también me habéis preguntado que de dónde era esta botella, porque lo visteis en un blog más que subí y me preguntasteis por... Si no recuerdo mal, creo que fue por Snapchat y me preguntasteis que a ver de dónde era esta botella. Y esta botella es de la tienda de Tiger. Sí, que está aquí. O sea, lo pone ahí. Es de la tienda de Tiger de Bilbao, que no sé si tendréis en vuestra ciudad, en vuestra país o donde sea. Es una que la verdad me gusta mucho. Es como similar... Todo lo que venden... Joder, están matando a alguien. Es como similar a la tienda de Alejo, porque tienen también bastantes cosas así como muy rollo americanas y demás. Y me gusta un gollón porque yo... Sí, soy muy fan de esas cosas. ¡Madre mía! Soy muy fan de esas cosas y pues me gusta bastante. Luego después también, para ir acabando más o menos allá los autorregalos, en Olenchero, o sea, yo andaba... Veía un gollón de gente con los labios siempre en azules y digo... ¡Qué guay el pintalabios! No es que me lo haya pintado mucho en sí. Solamente me lo pinté el día ese que subí el vídeo del blog más así en plan para ver cómo quedaba. No he vuelto a pintármelo porque no sé en qué momento pintármelo, pero la verdad... Me gusta, no sé, es raro. O sea, aunque puedo parecer ahí una loca de la vida más aún. No es un pintalabios, ¿vale? Es una raya de ojos. Pero como no había pintalabios y no lo encontraba por ningún lado, pues dije... Pues también lo puedo utilizar. De momento no se me han estropeado los labios ni le ha pasado nada. Así que no hay problema. Vale. Después también se podría decir... Mis padres hace como ahora un mes o así me regalaron... Porque salieron las entradas para ir a ver el lago de los cisnes. Que es este sábado, sí, lo tengo aquí apuntado. No, el domingo. El domingo. Y es el domingo. Y llevaba como un montón de años queriendo ir a verlo. Y pues nunca podíamos por un tema u otro. Y pues al final este año voy a ir. Y ha sido como un regalo, por así decirlo, adelantado. De Reyes o Lenchero o Papá Noel en vuestro caso. O como queráis. Pero en sí ha sido un regalo adelantado. Y es una cosa que creo que es lo que más me ha gustado de todo. Porque ya sabéis desde ahora que bailo. Que me encanta. Y creo que me va a gustar mucho. Y tengo muchísima ansia de ir a verlo. El Lenchero me trajo este pijama. Que ya me lo habéis visto en algún que otro lado. Y me trajo este pijama que es súper, hiper, mega calentito. O sea, me encanta. Y de hecho tengo intención de ir a por más pijamas rollo así de estos. O sea, es tan ideal que mueres de amor. Uy, ¿quién le cuelga aquí? Sí, tiene... Esto no viene. O sea, esto es una camiseta que tengo yo aquí. Porque luego me da pureza. Me da pureza. Me da pereza ponérmela, ¿sabes? Entonces pues ya la meto por aquí debajo. Este kit de maquillaje que ya lo visteis. Que en sí no es un regalo, ¿vale? O sea, yo no lo desenvolví. No estaba empaquetado. No había nada. O sea, esto era de mi madre. Que se lo regalaron pues no sé cuándo. Y, o sea, está completamente... Bueno, ahora ya no lo sabes. Pero, o sea, está completamente sin estrenar. Pues le dijo yo, pues dame, ¿no? ¿Sabes? Y injustamente me lo dio el Día de Reyes. Y al estar nuevo, ¿sabes? Pues no sé. Para mí fue como un regalo. Aunque no lo fuera. También tanto en Reyes como en Olenchero. O en vuestro caso... Uh, que se mueve la cámara. Pues me regalaron dinero. Dinero. Dinero, 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 dinero. Por todos lados. Uy, la he armado. Pero, que... Dinero por todos lados. Joder, la he armado. Lo que te creo, joder. Ya estoy. Otro autorregalo que me hice fueron estas zapatillas. Que son de estar en casa. Que son... Son bastante bonitas. Y me gustaron mogollón en plan por el rollo así del emoticón y tal del WhatsApp. Primark, si no me confundo, creo que fueron 4 o 6 euros. Eh... Ay, no sé. Creo que se me olvida algo. En un blog más se ve esta sudadera jersey, no sé llamarlo, como queráis. Que es súper en plan rollo casual para mí. Que es, pues, por ponértela de vez en cuando y cuando te quieras preparar mucho o con unos vaqueros y quedar súper bien, súper bonita. Que es de Primark. No sé, sinceramente, cuánto cuesta porque es un regalo. Solamente puedo deciros de dónde es. Y eso. Y es esta funda de móvil que no sé si estará viendo bien porque al ser tan fosforita igual le pega y no se ve bien. Pero me gustó y encima llevaba ya muchísimo tiempo buscando una funda que tuviera un circulito y la buscaba por internet. Pero eran todas muy... O como mucho brillante o que ya la tenía la gente y ya... Eh... Vi esta y es súper fosforita y a mí todo lo llamativo y así me encanta. O sea, sabes que se note que estoy yo aquí. O sea, estoy aquí, estoy presente, ¿vale? O sea, estoy para ti. Para que me veas. Para todo. Sí, se me ha ido la olla. Sería un gorro que fuese, pues, más ponible para un día a día. Y me cogí este que es rosita que tiene aquí un pompón y súper suave. Y ya me lo visteis también en el vídeo que os felicité del año nuevo. Y me gustó muy bien. Entonces, pues, me lo cogí. Después también pedí un libro que os lo dejaré por aquí para que veáis cuál es. Que de verdad lo vi y me lo quería leer. Y es que es una cosa que me gustó muchísimo. O sea, yo no soy de leer. O sea, soy una persona que no lee, no le gusta leer. Pero cuando veo un libro que de verdad le impacta, se lo tiene que comprar. O sea, me lo tengo que comprar, lo tengo que leer. Y muy rara vez me pasa eso. Igual como una vez cada tres años. Luego también un juego que me pedí caras... Caras... Ay, no voy a hablar. No voy a hablar. No. Un... Una... Un... Pues nada. Aquí estamos. Un juego que es Carasplas o Pie Face. No sé cómo lo llamaréis. Cada tienda se llama de una forma diferente. Y lo hemos buscado por mogollón de tiendas. No estaba... Estaban todos agotados. Lo ha comprado mogollón de gente. Entonces me tocará pedirlo por internet y esperar a que llegue. Pero bueno, eso, para que veáis lo que es. Fijo que lo conocéis. Es muy común. Hay gente que ha subido ya vídeos a YouTube. Yo vi un vídeo en Facebook. Me gustó muchísimo. Y lo quería comprar. Pero ya estaban todos agotados. Nos vamos. Nos vamos con esta sudadera. Que o sea, ha sido la canela del día. Lo mejor de todo. Me encantan los niños. Ya lo sabéis. Pues me ha regalado los reyes esta sudadera tan bonita. Y es muy gordita, la verdad. Tiene pelito así en plan por dentro como súper suave. Y me gusta mogollón. Y eso. En casa, aparte... Bueno, ya os he dicho que Olenchero, Papá Noel y Reyes me trajeron dinero. Aparte de todo lo demás. Me trajeron... Bueno, me han traído hoy estas zapatillas. Sí. Que de verdad. O sea, me hacían falta unas zapatillas. Que me mancho. Me hacían falta unas zapatillas. Porque es que las destrozo. Las destrozo literalmente. No sé qué le haré en los pies. No sé qué será. Pero sí. Las destrozo literalmente. Entonces, pero necesitaba unas. Y los reyes me han traído estas. Que son súper bonitas. Y tienen como un... En la parte del pie. Tienen... ¿Sabéis ese colchón viscoelástico que te sobrecoge? Pues esto igual con los pies. Es tan blandito. En plan, la aplastas y es como si te estuviera sobrecogiendo el pie. Y es súper guay. Y me gusta eso mucho porque... Muchas veces en plan cuando bailo, piso súper fuerte. O doy golpes muy fuerte. Y me acabo haciendo baño en los pies. Y me viene muy bien, la verdad. Después me han regalado también, como todos los años cae siempre, aparte del dinero en casa de mi abuela, siempre cae un kit que es sujetador braguita. Pero es pequeño, con lo cual mañana iré a descambiarlo y pues que me den uno... Digamos que sea de mi talla. Pero es precioso de verdad. Es de Garfield. Es muy gracioso. Y me gusta mucho. Creo que es lo último ya. La joya de la corona, creo. Todos los años en casa de mi abuela cae un chocolate, un rey mago, un bote con mogollón de bombones dentro. Por ejemplo, este año han caído 6 huevos Kinder para echarle huevos al año nuevo. Sí. Con iniciativa, con entusiasmo, con ganas. Y encima como mi familia, y ya sabes ahora que a mí el chocolate me pierde. O sea, es una debilidad mía. Pues qué mejor, qué mejor. Y encima el Kinder bueno que es... Bueno, hasta aquí mis reyes magos, mi olenchero. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda de dónde es cada cosa o lo que sea, me podéis decir sin ningún tipo de problema. En los comentarios o por alguna red social. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Y nos vemos el próximo domingo. Chao, putitos. Suscríbete al canal.